¡Viva Zapata! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la paz se la ha perdido! ¡Se ve presente! ¡La pobre está presente! La UPUET nace para restablecer los funcionamientos de nuestros comisarios, comisariados. Nuestro papel fundamental es defender a las comunidades. Se organizó en la zona de la montaña y Costa Chica para hacer un frente y garantizar la seguridad y poner un tope a la delinquencia organizada que operaba en la región. Y por eso mismo la gente se cansó, se hartó y por eso se organizaron. No venimos a pelear con nadie, ni con el gobierno, con nadie. Queremos la paz para toda la gente del mundo, porque ya estaba feo.